¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Amigix llega una nueva semana y ustedes saben que con eso siempre llegan noticias del mundo del streaming. A veces no hay tantas noticias, pero esta semana sí que está picante. Voy a comenzar con una que me estuvieron preguntando mucho por ahí y es el tema de la unión entre Crunchyroll y Funimation. Y si ustedes no saben qué plataformas de streaming son estas, pues déjenme decirles. Son las plataformas especializadas o eran más bien en todo el tema de anime. O sea, literalmente tú eras o Team Funimation o Team Crunchyroll, ya se sabía toda la cosa, pero, pero, pero... Sony, el queridísimo Sony, compró ambas y pues decidió unirlas. La cuestión es que ahora todas las nuevas personas que se suscriban a estas plataformas o que ya estaban suscritas van a tener acceso tanto a Funimation como Crunchyroll, pero digamos que todo el contenido va a terminar solo en Crunchyroll. O sea, como que el core del contenido va hacia Crunchyroll. De hecho, Funimation, que se llama como Funimation Global Group LLC, ahora va a pasar a ser Crunchyroll LLC. O sea, Funimation ya va a ir muriendo lentamente. Pero no muriendo, sino que el contenido va a pasar a Crunchyroll, ¿sí me entienden? Y el precio se va a mantener. O sea, quienes ya tenían Crunchyroll van a seguir pagando lo mismo. Siendoles muy sincera, la plataforma de Funimation se me hacía mucho más bonita que la de Crunchyroll. ¡Desonor! ¡Desonor sobre toda tu familia! Así que espero que hagan una muy buena fusión como para que también haya experiencia linda para nosotros los suscriptores. No sé si ustedes ven mucho anime o no, yo he visto Attack on Titan, Demon Slayer, están muy buenos. Pero poco a poco me estoy adentrando más en el mundillo. Pero si ustedes me quieren recomendar algo, por favor, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, mi geeks, ya que estamos en marzo, con marzo llegan cosas nuevas. Llegó el estreno de The Batman, brutal. Y al final de este mes tendremos nada más y nada menos que el estreno de Moon Knight. Una nueva serie de Marvel que me emociona demasiado, que se va a estar brutal. Que se ve que va a estar brutal. Y otra cosa que también pasa este mes son los Oscars. Pero bueno, ahí estaremos atentos a ver qué sucede con todo este mundo del streaming, los ganadores, bla, bla, bla. El caso es que una de las noticias más boom en todo el mundo de Disney+, porque ya nos vamos a ir adentrando a esta plataforma, es que se ha confirmado que en Estados Unidos todas las series de Marvel que estaban en Netflix van a pasar a la plataforma a Disney+, pero, pero, pero con un control parental. O sea, así de loco. En Estados Unidos quieren tener todo Marvel junto y por eso lo van a meter todo en Disney+, no lo van a meter a Hulu. Y aún faltan confirmaciones oficiales en el resto del mundo, pero si lo pensamos, en España llegaría también dentro de Disney+, pero a la pestaña de Star. Y en teoría, lastimosamente, si llegara aquí a Latinoamérica, no sé por qué, lo llevarían a Star+. Y no, no lo llevarían a Disney+, con control parental. Yo creo que debería ser así para tener todo lo de Marvel en un solo lugar. Pero ustedes saben que en Star+, en este momento tenemos Old Men, Logan, tenemos Deadpool y todo lo que está como más subido de tono, entonces también lo meterían a Star+. Si algún día Star+, y Disney+, se van a unir, ustedes saben que yo les mantengo contando todos los rumores que hay por ahí, pero pues por ahora no. Así que a tener Star+, para aprovechar y ver todas estas series, si es que ustedes nunca se las han visto, y porque ya sabemos que sí, efectivamente, ellos hacen parte del UCM, así sean variantes o sean los originales, pues están en el UCM. Pero más allá de las series y de todo este cuento, lo que a mí más me interesa es el tema del control parental de este código que quieren meterle al Disney+, de Estados Unidos. Porque digamos que son funcionalidades nuevas, ya digamos que la plataforma está evolucionando. Y oficialmente, esto sí es verdad, van a tener una versión de Disney+, con anuncios y una sin anuncios. O sea, la que ya tenemos es la sin anuncios, pero van a tener una nueva versión con anuncios para que la suscripción sea menor. Y esto es muy loco, porque Disney+, quiere para 2024 llegar a un montón de suscriptores, o sea, esta compañía quiere, quiere tener todo el mercado, entonces dijeron, pues bueno, si alguien no quiere pagar tanta plata, que pague un precio menor, pero que tenga anuncios. Ya saben, como si fueran propagandas, anuncios de YouTube, como los que ustedes ven siempre para ayudarme a mí, yo sé que sí, amigo. Pero bueno, este tema de la publicidad llegaría a Estados Unidos a final de 2022 y el resto del mundo a 2023. A mí me agrada, porque pues como que le da opción a todas las personas a tener, pues, Disney+. Literalmente hay muchas personas que hoy en día dicen, no, es que no puedo pagar todas las plataformas, o es que no, prefiero estas. Pero si hay un precio menor de Disney+, y me tengo que comer de vez en cuando unos anuncios, pues bueno. No, 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 no. Ya veremos qué pasa con todo esto, pero lo importante es que ahorita, este miércoles 9 de marzo, va a haber una llamada de accionistas de Disney y de pronto en esa llamada van a soltar cosas nuevas, tal vez sueltes más información de esto. Y este tipo de llamadas son interesantes porque hasta de pronto a veces dan anuncios, a veces dan trailers y se está rumorando mucho que va a salir el trailer de Obi-Wan Kenobi y si es así, pues claramente yo estaré aquí para reaccionarles, mis queridos amigigs. Comenten, los fans de Star Wars, por favor levanten la mano. Pero bueno, como les estaba comentando, hoy es como el día de noticias de Disney porque es que aparte, ¿se acuerdan cuando les hice el video de que iban a cerrar canales de Disney? Disney XD, Nogio Kids, etcétera, etcétera. Pues oficialmente, uno de ustedes, muchísimas gracias por mandarme esta captura de pantalla, les llegó un anuncio, un comunicado de DirecTV, que es como su operador de cable, de que a partir del 1 de abril ya no iban a transmitir nada de Disney XD, nada de Nogio Kids, Nogio Wild, tampoco nada de Star Life y de FX Movies. Y yo digo, o sea, ya esto es una realidad, Disney le está apostando al streaming con toda y con las noticias que les acabo de contar, pues se muestra claramente que obviamente si le quieren meter publicidad al streaming es porque ya se están olvidando un poco de la televisión. Yo no sé si algún día van a cerrar Disney Channel, eso sería una locura, pero pues así están las cosas en este momento. Si ustedes también han recibido capturas o cosas así, pues me las mandan, por acá las comentamos, pero por ahora en DirecTV esto ya es súper oficial. Y otra cosa de las que yo tanto les hablo, de las que tanto rumoreo por ahí, que también se está haciendo muy oficial, es el tema de Netflix y sus series interactivas, sus juegos y toda esta experiencia que quieren hacer alrededor de la plataforma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando existió esta película de la que todo el mundo estaba hablando, Black Mirror, que tú decidías mientras veías la película? Pues ahorita va a salir, locamente, una película de preguntados, o sea, preguntados, el juego que todos jugábamos con nuestros amigos a ver quién sabía más. Esta se va a estrenar el primero de abril y como que cada día van a estrenar un nuevo episodio durante todo abril y a los 30 días como que va a terminar la serie, pero mientras tú ves la serie, pues tienes que interactuar. Digamos que el personaje principal va a estar salvando a sus amigos como de la aldea donde viven, pero mientras lo salva tiene que responder preguntas y nosotros tenemos que ayudarle, una locura. O sea, me encanta, me encanta de verdad que la tecnología y al streaming le pongan cosas así porque son muy interactivas y sobre todo una serie así para los niños. Cuando tenga hijos los voy a poder a ver esa serie para que conozcan mucho el mundo. No es un chiste. Cultura general, cultura general. Y así es, amigis, como les comento, todo esto del streaming cada día es más real. Cada día el mundo del cine, la televisión, el streaming compiten más fuerte. Y yo sé que muchas veces les he prometido tengo que hacerles este video, tengo que hacerles este otro video, es que tengo que hablar del cine versus el streaming, tengo que hablar de muchas cosas, pero les prometo que ya estoy trabajando en todos esos videos y muy pronto saldrán. Por eso, no duden siempre suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque así ustedes pueden saber cuando yo subo un nuevo video y no se los pierden y siempre pues están pendientes gracias a todos los que tienen esa campanita activada. Los amo. Si llegaste hasta el final de este video, por favor deja en los comentarios tu emoji favorito. Hoy quiero conocer los emojis favoritos de cada uno de ustedes y saben que como siempre me pueden seguir en mis redes sociales androgeek y también me pueden ver en el próximo video. Hoy me enredé. Adiós. Ay, sí, qué cool. Grabe muy rápido. Bueno, es que tengo muchos videos que hacerles entonces voy a ir a editar este rápido, se los subo y luego termino los otros que están brutales. Lo que a mí más me interesa es este... ¡Bah! ¡Bah! ¡Bah!